Sean bienvenidos a un video más de este canal, el día de hoy solo están tipo y vale, y están jugando con randoms la que nadie más se conectó, los dos estarán buscando la victoria. En el modo zombie, lo lograran, descubramoslo juntos en esta nueva aventura. Aquí hay gente, 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 vamos, 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 de este lado también, aquí está su equipo, aquí hay gente, aquí hay gente, están abajo, están abajo, voy con el pinche actual, güey. ¡Que se armen los putazos! ¡Huevos, güey! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Bajé uno, güey. Yo bajé otro, güey. ¡Uy, cabrón! Aguanta, 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 güey. ¿Me están viendo, güey? ¿Bajó no? ¡No mames, loco! Hay otro, güey, con los... ¡No mames! ¡No, ya valió mal! ¡Ah, mira, vaya, ven, güey, ven, 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 corre, güey! ¡Ahí está, mira! ¡Ah, pero no traigo mis armas principales, güey! ¡Me pedo! ¡Uy, chavo! ¡Lo que sea, güey! ¡Ah, mamoncita, mi hija! ¡Marquenle, marquenle! ¡Va cayendo un güey! ¡Como pinche pitbull! ¡No mames, chico! ¡Vamos, güey! ¡Eso te pasa por zorra! ¿Caigo ahí donde los compas? ¿Aquí están mis armas? ¡Por pinche campero de mierda, güey! ¡Por pinche campero de mierda, güey! ¡Si no querías que te patearan el culo, no lo hubieras sacado tanto! ¡Ven, güey, aquí en este edificio! ¿Tienes uno, güey? ¡Ven, güey, aquí en este edificio! ¡Ven, güey, aquí en este edificio! ¡No, no, no, no! ¡Ven, güey! ¡Vamos además!" ah bueno no mames wey con su puta madre voy abajo Y nada, marcame con el agua allí. No sé si haya, güey. ¿Qué pasa? ¡A huevo, perro! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Ya caí aquí, chupo. Ya caí aquí, chupo. ¡Vamos, Arito! ¡Aquí hay el gasaje, papá! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡La güey! ¡Te dije, güey! ¡La güey! ¡Se vino, se vino, se vino! ¡Oh, me vengo! ¡Vamos, arito! ¡Vamos, arito! ¡Vamos, arito!